¿Qué mejor que hacerlo con los invitados musicales del día de hoy? Por supuesto, los socios del ritmo que nos tienen a presentar su más reciente, sencilla, una canción que también pinta para hacer un exitazo y esto se llama... ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Los socios del ritmo! ¡Llevo la tunda, señores! ¡Saludos hasta acá! ¡Hasta Yucatán! ¡Los socios del ritmo! ¡Vamos! Ya no quiero llorar contigo, no te queda nada si yo no te tengo aquí y ya no quiero vivir sin ti, ¿en qué te vas a poner tu sentir? ¡Ya no quiero llorar contigo, no te queda nada si yo no te tengo aquí y ya no quiero vivir sin ti, ¿en qué te vas a dejar conmigo? Vamos, 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 vamos ¿Qué tal es mi serenador? ¡Que sigo no yo no chico, sí no te queda nada si yo no te queda nada si yo no te tengo aquí ¡Señoro! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos vamos Vamos, vamos. Amame, amame 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 ¡Gracias! Nos encanta saber que se han llevado esta música tan tropical, esta música tan campuchana a todas partes. Así es, estamos ahorita en esta fe, nos vemos la música. Me encantó, creo que se oye muy revolucionado, se oye vigente, es una cosa que está de moda. Los socios lo saben. Así es, supongo que estamos muy bien. Precisamente, y ellos están entrenando aquí, cuéntamelo, ya al fin primicia para todos nosotros. Ya no, y fue la primera educación mexicana nominada a un Grammy, así que por eso les vamos a dar otra fuerza. Y bueno, le vamos a platicar, si yo, muchos temas, Llorar y Llorar, y queremos que ya no, también sea de esas canciones que llegan para quedarnos. Porque Llorar y Llorar, es que es un tardo, se sigue sonando en las bodas, en las pies, en todas partes. Ya estamos en proceso, en proceso, con vuestros amigos, con vuestros amigos, con vuestros amigos, con vuestros amigos, con vuestros amigos. ¿Cómo te sientes tú con los socios? Pues súper cómodo, la verdad, o sea, yo siempre estoy en pro de combinarme con lo que sea, y con eso señor Llorar, es una gran felicidad. Y adiós a todos. A todos, a todos, a todos. Y bueno, queremos agradecerle a los socios del disco, gracias por haber estado con nosotros. Lorena Herrera, gracias por haber estado con nosotros también. ¿Qué? ¿Qué dijiste aquí de venir a mover el? ¿Culau? 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 ¿Quién? ¿What? Tablo o si... Vamos a grabar la salida pa' 코 35 R